¡Bendiciones! Muchas gracias también a Orlando Mad y a Severus69 por acompañarme, ¿vale? Son una escuadra con la que hice este pase. Podéis ver el pase completo en el vídeo anterior, ¿vale? Lo hicimos en directo y gracias por pasaros en el directo. Y ahora vamos a pasar por una review del arma y el modificador experto. Veréis las recompensas de experto y una partida probando el arma. Así que, sí, está guay este vídeo, ¿vale? Vamos a pasar súper rápidamente por patrocinadores del canal. Gracias por apoyarlo y continuamos con ello. Las pruebas de Osiris han vuelto. Si necesitáis ayuda para conseguir cualquier cosa, un pase impecable, alguna de las armas, lo que sea, Blazing Boost puede ayudaros. No utilizan trucos ni cheats si tienen más de 9500 reviews positivas y un 5 de 5 en Trotscore. He leído alguna de ellas y, hacedme caso, están contentos con sus servicios porque lo hacen bien. Así que, si os interesa, tenéis un link abajo en la descripción. Si os enteráis ahora, tendréis un descuento de 5 euros en el pase impecable de las pruebas de Osiris. Link en la descripción. Sí, ya era hora, ¿eh? O sea, no pasamos de la tercera casi. Pero al final la buena racha. Casi 4 horas después. De hecho, cuando llegamos recién a la tercera fue cuando hicimos el 4. Y al final me lo he hecho todo con el combo de esto y el otro. ¿Sabes? No me ha estado malo. Ah, yo estaba con la... Yo no me puse bastión porque no vi tantos bastiones. Pero yo también me pongo bastión. No, es que si te pones bastión nos lincharían en el directo y todo, tío. Es demasiado... Bastión es probablemente lo más odiado. ¿O no? Si te cae un hotún, vale, porque hasta los nooks traen hotún no pasa nada. Pero es bastión. Según yo lo más odiado es de Arbarita. Oh, sí. La verdad que sí. O sea, sí. Por muy poco, pero sí. No, es así. Sí, porque mira que a la carabina no le tiran hate, pero es porque tienes que matar a la cabeza. Pero hay una cosa, tío. ¿Dónde hacen esta simulación de Arbarita? Le cambiaron el nombre. Perfecto, me caí. Quiero ver el lore. ¡Me salvé! Ahí ha desaparecido Osiris por si no lo habéis visto. O sea, que en verdad no ha cambiado nada. Solo el nombre. No me des la bienvenida. Dame armas expertos. Dame fragmentos ascendentes. Dame cosas buenas. Osiris. Osiris. Apuntado a Vector. ¿Dónde me ha quedado? Me ha dado. Desbordamiento. Oh, la maestra de alcance. Espérate. Momento zen. ¿Telemetro? No. Me ha tocado la mejor, tío. Oh, tío. Maldito. Obra maestra de alcance, tío. Y dime que me ha tocado el modificador. Puntería experta. Bueno, o sea, casi que esperaba el de alcance para mejorar aún más el alcance. Pero puntería experta también. O sea, bendición, bendición, tío. Bendición. O sea, sí, o sea, a mí no me suelen tocar estas cosas, no te equivoques. También suelo tener mala suerte y le suele tocar a todo menos a mí, pero tío, o sea, guay, me alegro. Ahora, para comenzar con la review de las pruebas de Osiris, ahora que han regresado. Para empezar, la primera recompensa a las tres victorias es el pecho, ¿vale? La armadura de pecho para cualquiera de las clases. La segunda recompensa a las cinco victorias, recuerdo, es el fusil de fusión maldición del exilio. La recompensa a las siete victorias, ¿vale? Sea con pase impecable o no, es el fusil de francotirador ojo del sol, ¿vale? Y luego la recompensa impecable, si llegáis al faro, es el invocador experto, ¿vale? Como veis, al obtener el arma en obra maestra, perdón, bueno, en experto en general, ya tiene mejores estados, ¿vale? Pero si la hacéis obra maestra, además de aumentar en más diez el estado de obra maestra, que en mi caso el alcance, como veis, también aumenta en más tres estabilidad, manejo y velocidad de recarga. O sea, guau, ¿vale? También me ha venido con telemetro y momento zen. Pocas mejores ventajas hay para fusiles automáticos, por no decir que son las mejores mejores, ¿vale? A cargadores podrían haberme tocado mejor, quizás podría haber tocado el cargador explosivo, ¿vale? En lugar de el de rebote, pero aún así muy buenas ventajas, porque si os fijáis, al cargador de rebote aumenta el alcance aún más y la estabilidad considerablemente. O sea, está genial, ¿vale? Y de hecho, si quito freno de punta de flecha, reduce algo el alcance, pero aumenta considerablemente el manejo, ¿vale? Lo tengo así para probar un poco a largas distancias. Entonces, ahora veréis un poco de review a largo alcance. ¿Vale? Es decir, perdón, a largo alcance en plan. La primera partida, la verdad que, che, veréis algunos mejores momentos del directo. El directo completo de las pruebas de Osiris que acabamos de conseguir, el pase impecable entero. Podéis verlo ahora mismo en el canal si queréis. Pero, por ahora, os digo que, 100%, las armas expertos merecen muchísimo la pena. Y os recuerdo que, además, estas armas expertos van a volver, por así decirlo. Es decir, van a haber más. Pero para Ocasos. Si no recuerdo, era para la temporada 3. Igual no lo confirmaron. Pero Bunchy confirmó que habrá armas adeptos. Es decir, experto para Ocasos maestro. ¿Vale? Así que eso está genial. Habrán aún más de este tipo. Y, como os digo, ya solo por los estados cambia mucho. Y luego, tenemos los modificadores experto. Tenemos puntería experta. O sea, está el normal, calibrado de puntería, que aumenta la adquisición de blancos. Vale, espera. No sé si se va a notar ahora. ¿No notáis la estabilidad de esa ahí? Pero si me pongo el de... Ahí está. O sea, no sé por qué. Espera, what? Ah, sí. Vale. Es que, en este caso, aumenta la adquisición bastante más. Pero reduce la estabilidad. O sea, y veis que, la verdad, la reduce mucho. Si os fijáis, reduce mucho, mucho la estabilidad. Esta, la de puntería experta en particular, es una ventaja que creo que va fantásticamente con francotiradores. Pero, estas ventajas expertas, estos modificadores expertos, no se pueden aplicar a armas corrientes. ¿Vale? Tienen que ser armas expertos en particular. ¿Veis? Aquí solo le puedo aplicar calibrado de puntería normal. ¿Vale? Para que sea, para que se pueda aplicar a un arma, tiene que ser experto en particular. ¿Vale? Entonces, creo que este es un modificador genial. En automáticos va bien, también. ¿Vale? Porque, en este caso, invocador ya tiene muy buena estabilidad de por sí. Muy buen manejo. Tampoco necesitas tanto. No pasa nada porque te pongas esta ventaja. La verdad que se nota mucho la adquisición. ¿Vale? Sobre todo de precisión. Entonces, creo que sigue yendo bien. Pero para francotirador, ojo del sol, cuando venga en versión experto, creo que será genial. Creo que será perfecto. En fin, con eso creo que va a terminar la review por ahora. Y bueno, como último comentario para los que no lo sepáis, o para los que os lo estéis preguntando vosotros mismos. Sí, las pruebas de Osiris se notan muy distintas las de Destiny 2 que las de Destiny 1. Bueno, no sé si será porque hay equipos más competitivos, por los mapas, por las armas, habilidades, lo que sea. Pero sí, en Destiny 1 no era muy distinto. Los veteranos probablemente sepáis lo que quiero decir. Pero, eh, muchas suertes a vosotros con las pruebas. Ahora os voy a dejar con esa partidita así random, ¿vale? Que he jugado con otro par de colegas con los que me saqué el pase. Como si queréis ver el pase completo, tendréis ahí en el vídeo anterior a este. Lo tendréis completo. Y ahora os voy a dejar con la última partidita que me saqué después del pase, probando adquisición. O sea, perdón, el nuevo automático invocador, ¿vale? En versión experta. Así que os dejo con ello. Disfrutadlo. Bendiciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Suelten vuestro pase. Decidle a vuestra madre que la queréis. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en el anterior, si te vas a checar otro. Adiós. Han recongelado hasta dos semanas. Y me estoy sacando de esencia como si fuese grande. A ver si lo pone. Uy, es de... A usar cara a mí. Se ha quedado todo el rato, tío. Es que parece que está en todos lados. Uy, qué buena doble, qué buena doble. Ahí sí que se ha notado un momento zen y todo, tío. Se ha notado todo en esas dos. Uy, ahí también. O sea, he muerto porque he querido. Ahí está, random. Uy, vaya robada. A Severus. Buena, buena. No, no, no. No, no. ¡Oh, coño! ¡Hay otro enemigo! No, tío, se multiplica. Se multiplican los enemigos, tío. Y además están rebubeados. No sé ni cómo matar a ese hombre. No sé ni cómo matar a ese hombre. Pero asomate, ¿eh? Que si no, no cuentas para la review. ¡Uh, vaya triple para la review! ¡Oh, sí! ¿Qué? 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 ¡Uh, uh, uh! Ya nos matamos. ¡Déjame matar a alguien más! Bueno, está bien, está bien. Primero partidito. 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 Gracias.